De frente nos miramos, y los pies bajo las miramos, y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso romano queda siempre... Este es su propio filme. Y usted hace una trilla sonora, es una larga y larga con enemigos de ambos lados, intentando impedir mi ascensión, pero ellos no saben que estuve caído tantas veces, pero me levanté todas las veces. A veces parece que usted está louco, pero no paro. A veces el sol brilla, pero a veces usted llora. O barulho da multidão, yo paré de escuchar. Los pies bajo las miramos, y los pies bajo las miramos, y los pies bajo la mente, y... ¡Yo tenteí! ¿Eles quieren que yo pare más? ¿Por qué? ¿Debo me contentar con una vida normal? ¿ z인데 qué hay un mayor? ¿Una vez que yo começo, no hay como me parar? Este es un aviso, fiquen fuera de mi camino. A dor me hizo crecer Oh, la vida es tan fría Tengo que ficar focado, porra Siempre 100%, sin medio paso Yo te digo ahora que voy a morrer como una lenda Está en mi sangre, está en mis veias Este, soy yo Dicen que es una enfermedad Dicen que estoy viajando ¡Foda-se! Mi fome nunca va a acabar Yo voy a dormir cuando esté muerto Está en mi sangre ¡Sangue! Es una mentalidad, es una escolha Ser un vencedor y matar la voz interior Garantiendo que la negatividad continúe destruida Si no es positivo, es solo barulho Retrocessos y fracassos de la vida pueden te dejar más amargo O pueden te dejar mejor ¿Você escolhe? ¿Se va a perder por causa disso? ¿Vou a aprender con eso? ¿A cuestión es... ¿O que você escolhe? Eso es todo lo que tienes Corica No se importe con la presión Sobreviví a la depresión O inferno al clima tempestuoso Levando mi vida a un nivel más alto Está todo en la mentalidad Es una mentalidad de una escolha Para assumir y controlar Esta voz interior Esta voz interior que dice a você ¡Você fue destruido! Sí, yo podría Sentar aquí y decir que la vida no es justa Reclamar y dar desculpas de todo Mas... ¿Quién está en el espelho? ¿O que se ve cuando se mira en el espelho? ¿Você confía y tiene un vínculo con su espíritu? ¿Você acredita en el destino? ¿Você se siente eso? Entonces cuando se mira Diga a mi ¿Quién está en el espelho? ¿Com miedo de mirar? ¿O qué? ¿Você tiene miedo de la imagen? ¿A respuesta para todas sus preguntas está embutida en él? ¿A cura para todas sus enfermedades está escondida en él? ¿Entonces ve a mirar y me diga ¿Quién está en el espelho? ¿Quién está en el espelho? ¿Quién está en el espelho? ¿Quién está en el espelho... Gracias por ver el video.